Las autoridades policiales han lanzado una alerta a Amber este viernes 20 de mayo por el secuestro de tres niñas pertenecientes a una misma familia de apellido Aranda y están buscando un hombre y una mujer como los principales sospechosos del rapto. La patrulla de carreteras de Oklahoma emitió la alerta en nombre de la oficina del sheriff del condado de Pittsburgh. Las pequeñas secuestradas fueron identificadas como Samira Aranda, de 10 meses, Raciel Aranda, de 8 años y Arely Aranda, de 10 años, quienes fueron vistas por última vez alrededor de las 7.30 de la mañana hora local en Daisy Road en McAllister. La cuenta verificada en Twitter para las alerta Amber publicó la notificación casi a las 11 de la mañana hora del este del Estados Unidos. Samira fue descrita como una bebé de 24 pulgadas de altura, 25 libras de peso, con cabello negro y ojos marrones. Raciel mide 4.8 pies de altura y pesa 90 libras, tiene el cabello negro y ojos marrones. Y Arely mide 5 pies, pesa 90 libras y tiene el cabello negro y ojos marrones. No se ofreció la descripción de la ropa que llevaban las menores, detalló el informe de WAF 48.